bueno señores y siguen apareciendo pruebas y pruebas y pruebas de lo ocurrido en el capitolio cada vez estas pruebas pues nos demuestran que definitivamente donald trump no tuvo absolutamente nada que ver con la entrada de unos supuestos manifestantes amigos de él o adeptos a él al capitolio de los eeuu y haber perpetuado pues lo que han llamado como el asalto al capitolio esto cada vez se va poniendo mejor esto cada vez se van dando las cosas mucho a favor de donald trump quien ha salido bien librado desde un comienzo y obviamente porque él no tiene absolutamente nada que ver pero si se han dado cuenta de que muchos de los que participaron allí al parecer fueron enviados por el famoso estado profundo de acuerdo para los que ya están familiarizados en otros canales hablan del estado profundo yo no hablo tanto del estado profundo pero en esta ocasión si voy a hablar de eso ok entonces vamos a ver una serie de cuatro noticias que nos darían la razón en cuanto a que donald trump primero que todo no tuvo nada que ver con esto segundo que todo esto fue orquestado por el famoso estado profundo y vamos a ver qué fue lo que pasó lo primero que pasó esta semana fue que hubo un detenido que estuvo dentro del asalto al capitolio este señor se llama robert chatman y en bumble 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 es una bumble es una plataforma como lo quieran pronunciar en españa le dicen bumble en estados unidos le dicen bumble y algo así es una plataforma al estilo tinder es una plataforma en donde las personas pues buscan pareja y pues hay chats entre personas que se hacen match o se gustan y pues en esta aplicación este señor robert chatman empezó una conversación con una señorita quien en últimas pues no terminaron en nada va a aclarar pero él sí fanfarroneó diciendo que él fue uno de los asaltantes que tomaron el capitolio ojo dijo que él fue uno de los atacantes que tomaron el capitolio el 6 de enero y ahora obviamente se enfrenta a la justicia yo les voy a contar una anécdota especial y es que en los eeuu y lo digo por porque me pasó en los eeuu cuando usted está escribiendo en una red social o está escribiéndose con alguien a través de un chat todo eso es súper monitoreado súper monitoreado por ejemplo usted coloca en esa red social la palabra arma si un ejemplo esa palabra inmediatamente las alarmas de los servicios de inteligencia de los eeuu empiezan a verificar de dónde viene y cuál es el contexto que le están dando a esa palabra o la palabra bomba o la palabra asalto todo esto de acuerdo entonces es muy fácil que en los eeuu si usted coloca una palabra indebida pues llegue la policía a su casa eso es lo más normal pasa cada día pasa sobre todo para este tema de las escuelas pasa muy muy frecuentemente este señor pues se puso de chistoso en una aplicación y dijo que él había irrumpido en el capitolio y obviamente pues fue capturado por el fbi dijo lo siguiente en una de las conversaciones con una señorita irrumpió en el capitolio conseguí entrar hasta el salón estatuari escribió en la red social de ligues bumbly el acusado robert chasman también conocido como robert eric y residente de la localidad neoyorquina de carmel según datos del buro de federal de investigaciones o sea el de fbi citados por la cadena cbs en nueva york sus supuestas anzañas no parecieron conversar a la mujer con la que conversaba que le dijo no congeniamos inmediatamente ella informó a la policía y obviamente esta persona es capturada y pues se le han puesto cuatro cargos menores incluyendo uno de conducta turbulenta en el área del capitolio advirtió haber entrado en las instalaciones gubernamentales en la orden de arresto y quiero que presten mucha atención a esto que es lo que dice la orden de arresto cuando a otras personas como te acuerdas ese es ese muchacho que tenía unos cuernos lo encarcelaron esta es la hora que no la han sacado de la cárcel hizo exactamente lo que hizo este joven eric exactamente lo mismo pero a este joven eric no le pasó la misma suerte de él porque a unos si los encarcelan los ajustician y a otros no los llevan a la justicia y a otros no en la orden de arresto del fbi eso que hay el tema no del fbi no se hace ninguna alusión a que chasman pertenezca a algún grupo y se limita a acusarlo de entrar y permanecer en un edificio sin permiso y de intentar impedir o interrumpir el funcionamiento de los asuntos gubernamentales esos son los cargos que le han colocado ahí que estaba en un sitio sin permiso y que trató de interrumpir funciona el funcionamiento de los asuntos gubernamentales dentro del capitolio eso es todo lo mismo que hizo este otro muchacho solo que este otro muchacho si lo quieren enjuiciar si lo tienen en la cárcel ya lleva ya bastante más de 100 días en la cárcel y a este otro que lo acaban de coger que también confesó que había entrado pues solamente le ponen unos cargos y no tranquilo palmaditas en la espalda no te preocupes de aquí no va a pasar a nada más increíble lo que pasó esta noticia yo ya la había dado antes pero da cuenta de todas las mentiras que se están fraguando en torno a la entrada a la supuesta entrada de los supuestos manifestantes manifestantes supuestamente adeptos a donald trump y dice que falleció tras sufrir dos derrames cerebrales inicialmente se reportó que sticknik de 42 años habría sido alcanzado por un extintor de incendios este fue uno de los policías que falleció ese 6 de enero trágico del 2021 en el que irrumpieron unos tipos allí al parecer enviados por el estado profundo entraron allí irrumpieron y le lanzaron supuestamente un extintor de incendios y por ello falleció la autopsia ahora sale la autopsia a decir que no que este señor falleció tras sufrir dos derrames cerebrales y que no fue a causa del golpe contundente que recibió en la cabeza otra mentira más que están ocultando no sabemos todavía hasta ahora están saliendo las pruebas ok y la siguiente noticia esta es la quizá la más escalofriante de estas tres y es que informe revela que mapas de los túneles subterráneos del capitolio fueron publicados en línea antes de la insurrección del 6 de enero orquestado por quien yo digo una cosa a donald trump no le convenía desde ningún punto de vista que estos mapas de los túneles del capitolio mapas subterráneos del capitolio fueran publicados al era el que menos le convenía pero ahora apareció que si los publicaron en línea días antes de el asalto al capitolio un informe mordaz del organismo de control de la policía del capitolio de los eeuu obtenido por la cadena cnn revela que hubo incluso más fallas de las que se había o de las que se sabía antes por eso digo que están saliendo más pruebas por parte de los encargados de la seguridad un nuevo reporte da detalles sobre municiones caducadas escudos ineficaces y una advertencia no informada anteriormente más de dos semanas antes del asalto sobre un mapa de los túneles subterráneos del capitolio que se publicó en un sitio web a favor de donald trump convenientemente lo publicaron a favor de donald trump yo hago una pregunta si fueran adeptos de trump los que vieron estos mapas pues dos semanas antes habrían entrado al capitolio a través de estos túneles pero eso no ocurrió por qué preciso vienen a salir esas pruebas ahora cien días ciento algo días después y por qué no fueron precisamente los adeptos de donald trump quienes hicieron uso de los mismos ahora hablan de que en la policía habían municiones caducadas es decir munición que no servía absolutamente para nada escudos ineficaces escudos de seguridad que utiliza la policía que no estaban sirviendo para nada y una advertencia no informada anteriormente es decir que iban a entrar al capitolio y no les informaron anteriormente estos hallazgos del inspector general de la policía del capitolio se incluyen en el segundo informe preliminar sobre los eventos que dan el asalto al capitolio y sugieren que hubo varios problemas de larga data que el departamento sabía y no abordó a tiempo o no abordó de manera rutinaria para prevenir según el resumen obtenido por si en específicamente este resumen destaca los problemas más importantes con la vigilancia del departamento en lo que respecta al mantenimiento de los equipos las políticas para la unidad de disturbios civiles y el manejo de la inteligencia antes de la del ataque los mapas de los túneles fueron entregados en línea por un sitio web que se llama de donald.win incluye varias páginas de comentarios publicaciones en el sitio web agregan esto me parece terrible bueno por ahí escuchan a mi perrito eso mi perrita me parece terrible que estos túneles hayan salido a la luz dos semanas antes del asalto al capitolio y ahora sigan creyendo que a donald trump le pueden echar la culpa esto es todo por el día de hoy gracias por estar acá cuéntame qué qué opinas de todas las fallas y las pruebas que han venido saliendo últimamente con relación al ataque al capitolio y de la injerencia del estado profundo en el mismo nos vemos en el próximo vídeo no olvides suscribirte comentar da like nos vemos en el próximo vídeo y gracias